Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, Rastime tu corazón, perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, Rastime tu corazón, perdóname, porque sé que te fallé, Porque sé que te ofendí, Rastime tu corazón, perdóname, Perdóname, es el grito de mi alma, que pide morirla, Que es solo en tu amor la pena, perdóname, es el grito de mi alma, Que pide morirla, que es solo en tu amor la pena, perdóname, Perdóname, porque sé que te fallé, porque sé que te ofendí, Rastime tu corazón, perdóname, es el grito de mi alma, Que pide morirla, que es solo en tu amor la pena, perdóname, Que es solo en tu amor la pena, perdóname, es el grito de mi alma, Que pide morirla, que es el grito de mi alma, perdóname, Que es solo en tu amor la pena, perdóname, es el grito de mi alma, Que pide morirla, que es solo en tu amor la pena, perdóname, es el grito de mi alma, Oh, 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 oh pero vuelvo, hoy vuelvo a ti, gracias Señor, a quien podría ir Señor, si no es a ti, si no es a ti. Amén.